¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor sea con cada uno de ustedes. Es un verdadero placer seguir comunicando las bondades, las virtudes, las grandezas de la Palabra de Dios y ser edificado por ellas. Eso es una tremenda bendición a la cual nosotros tenemos acceso solo por la gracia de Dios. En el episodio anterior hemos venido considerando la promesa de un Consolador y la venida de este Espíritu a la vida de sus discípulos. Ello deja un efecto personal, lo cual nos habla de cómo el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestras vidas. El efecto de la seguridad que se muestra en nuestro amor y obediencia a sus mandamentos. El efecto didáctico que nos muestra la inspiración del Espíritu en los suyos para recibir las palabras del Nuevo Testamento y legarlos a nosotros. De esta manera podemos seguir siendo iluminados por el Espíritu para entender la Palabra de Dios. Pero un cuarto efecto que la venida del Espíritu Santo trajo a nuestras vidas claramente es una paz sobrenatural. Una paz sobrenatural a pesar de que el mundo en el que tú y yo vivimos está en caos. Su Espíritu Santo sigue obrando en nosotros para brindarnos ese tipo de paz. Una paz que llega a ser inexplicable, inexplicable para aquel que no tiene a Jesús como su Señor. Sin embargo, para nosotros es una paz profunda en medio de cualquier circunstancia. Recuerda, su Espíritu está trayendo consuelo a nuestras vidas. Su Espíritu no está trayendo conflicto el día de hoy, sino que verdaderamente Él está consolando nuestras almas. Mira, vamos a leerlo allí en Juan 14, 27. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Bueno, estas son las palabras del Señor Jesús. Recordemos que al inicio de este capítulo se nos explica el momento, el momento crítico. Se nos da el contexto de lo que se está enfrentando aquella noche ante la realidad inminente de que están por perder al Maestro. Entonces vamos a regresar al 14, 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Aquí Jesús usa dos imperativos. El centro es que nuestro corazón no se debe turbar o no se debe preocupar. Se nos convoca a no temer, sino a confiar plenamente en el Señor. Ese imperativo es una acción en proceso. Es decir, yo necesito seguir haciendo esto todos los días. Nosotros debemos crecer en dicha confianza, en dicha paz, debemos entregar plenamente nuestra confianza al Maestro. No debemos de temer como lo hicieron los discípulos. Aquella noche mientras ellos se enfrentaron la tormenta, mientras su Maestro descansaba. Creo que es una advertencia de lo que puede pasar a cualquiera de nosotros. Observemos que Jesús tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias o transformarnos a nosotros. El peligro de las circunstancias es que nos enfocamos en ellas y cuando nos enfocamos en ellas por causa del control que queremos ejercer, entonces dejamos de ver a Dios. Bueno, yo quisiera simplemente recordarte esta mañana que uno de los nombres que las escrituras dan a nuestro Señor es príncipe de paz. Por lo tanto, nuestro corazón turbado puede encontrar paz, amor y gozo solo en Jesús. ¿Está tu corazón turbado el día de hoy? Bueno, necesitamos encontrar verdaderamente paz, amor y gozo en el Señor. El resto del pasaje Jesús se mantiene afirmando a los suyos. Él sabía que dependemos de su palabra para tener paz, Juan 14, 27, para tener amor, Juan 15, del 9 al 10 y para poseer gozo, Juan 15, 11. Así que permíteme considerar a la luz de este pasaje lo que es realmente la paz que Jesús ofrece a los que hemos sido llamados a la salvación. Si tú has sido llamado a la salvación, necesitas confiar en este tipo de paz. ¿Qué es la paz de Dios? Permíteme contestar esta pregunta que pudiera parecer muy obvia, que pudiera parecer una pregunta a la que no llegamos de manera cotidiana, pero que es importante. Jesús dijo, la paz les dejo. Bueno, el antecedente de esta palabra está en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea para paz es mayormente shalom. Significa firmeza, complemento, seguridad y bienestar. La idea de esta palabra es algo positivo. Esta palabra mostraba el deseo que la persona que recibiera este saludo obtuviera todo el bienestar posible. Este es el antecedente de la palabra paz utilizada en el Nuevo Testamento. Pero cuando pensamos en la palabra paz, Irene, que utiliza mayormente el Nuevo Testamento y que de hecho la utiliza noventa y dos veces significa estar en descanso, estar completo, tener seguridad, tener salud, tener prosperidad en el mejor sentido de la palabra. Es mucho más que ausencia de guerra o que ausencia de aflicción. Se usó en el Nuevo Testamento para vivir, tener y estar en paz con otras personas. Irene habla de alguien quieto, de un pacificador, de alguien que busca o hace la paz cuando la paz ha sido quebrantada. Así que la paz que nos ofrece Cristo es una devoción total. Es una aceptación de su perfecta voluntad. Yo voy a tener paz en mi corazón cuando acepto que el Señor está obrando y que nada pasa a mí sin que su perfecta voluntad se lleve a cabo. Por lo tanto, podemos reconocer que esta paz está afincada en convicciones y no tanto en las emociones que la circunstancia de la vida nos pueden presentar. Nosotros no tendremos la paz de Dios en nuestras vidas, al menos que nos hayamos rendido completamente, completa y totalmente a la voluntad divina. Así que yo quisiera que pensáramos esta mañana seriamente que nosotros pensáramos si hemos recibido esta paz de Dios. Si tú has venido a gozar de esta paz con Dios, entonces debes de estar agradecidos, agradecido plenamente con Dios porque Él ha querido mostrarte esa paz. Hay dos tipos de paz que nosotros obtenemos de parte del Señor. Yo simplemente esta mañana voy a introducir estos tipos de paz. Primero tenemos la paz objetiva y esto habla de la relación que tenemos con Dios. Ese es el tipo de paz que nosotros ganamos mediante la justificación, mediante la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de tal forma que el Padre nos acredita los méritos de Cristo a nuestro favor. El segundo tipo de paz que nosotros recibimos de parte de Dios es una paz subjetiva. Esa paz habla de la seguridad y de la estabilidad que nosotros tenemos a pesar de la adversidad. Entonces yo simplemente quisiera decirte confía en el plan de Dios para tu vida. Este Dios, este Señor que nos dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, confíen en mí, realmente está en control de todas las cosas. Así que yo te aliento, yo te animo, yo te pido que en este día tú puedas crecer en un mayor entendimiento de lo que Dios demanda de nosotros. No hay razón para temer mientras Cristo está al frente de nuestras vidas. Así que en nuestro próximo episodio yo voy a explorar estos dos tipos de paz para que puedan ser entendidas de una mejor manera para nosotros. Ahora termino preguntándote, ¿estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con los hombres? ¿Estás en paz en tu matrimonio? ¿Estás en paz con tus hijos? ¿Estás en paz con tus hermanos? Dios quiere que nosotros tengamos paz, pero la realidad es que todo comienza con nuestra paz en el Señor. Por lo tanto, te aliento a que puedas confiar y creer que esto es una realidad para ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus promesas. Nos has dado una paz que el mundo no puede adquirir. Nos has dado una paz que el mundo no puede desarrollar. Nos has dado una paz que el mundo no tiene manera de alcanzar si no es porque tú quisiste darnos esa paz, sino es porque tú quisiste compartir esa gracia. Así que yo te ruego, Padre, que tú nos asistas. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos muestres tus glorias, nos muestres tu poder, nos muestres todo tu favor hacia nuestras vidas para poder venir y para poder estar a cuentas contigo. Señor, te pido en esta hora que tú seas exaltado y glorificado mientras nosotros realmente te buscamos, mientras nosotros realmente te pedimos que tú nos asistas y que tú nos ayudes. Así que, por favor, por favor, Señor, te pido que vengas a nosotros y nos des gracia y nos des verdad para poder hacer esto. Ayúdanos a contemplar esta paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga. Gracias. 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 Gracias.